...que le vamos a echar una mano a nuestro amigo Colina, que hoy no nos ha traído a Kiko, que Kiko se ha ido de vacaciones, ¿eh? Sí, Kiko, el trabajo y todo, pues no podía venir. Por lo que me dio a gustar a mí, que el paseo que me dio por ahí en el Ticiclo... En el solidario, sí, es verdad. Bueno, ¿hoy qué? ¿A lucir número uno o cómo va? No, que va a pasar, a ver si pasamos, que tiene mucha viñeta y es difícil. Oye, además es complicado también, que el que gana no ha repetido, ¿no? En la Copa de Escuderías. No, 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 y aquí es que es un rally muy difícil, mucha viñeta, mucha navegación, la verdad es que está muy bien. ¿Sigues fiel a tu coche? Una auténtica preciosidad, ¿eh? Siempre, no hay, como no hay otro, hay que seguir con él. Y hay que mantenerlo, oye, como no hay otro, no, no, que ya bastante es, yo creo, yo le miro con unos ojos también. Sí, la verdad que bueno, es lo que hay, con este salimos hasta que dure. ¿Qué planes para la temporada? ¿Hacer la Copa completo? Hacer la Copa y salir algo a Asturias y algo de Vizcaya. ¿Tempora completa entonces? Sí, más o menos, sí. A ver, déjame que yo te aprieto lo que tú quieras. Aguántame el micro. Chema, apunta, ¿qué tal? ¿No mucho? Ya no puedo más, a ver si voy a pasar un tornillo. Hola amigos, estoy en Puente Arce, ya crucé, ya estoy a la otra parte del río. La séptima edición, Valle de Pielagos, comienza la Copa de Escuderías y Rally STV va a estar aquí. Tenemos todos los mejores amigos que van a estar aquí con nosotros, Fidel, Madrazo, que están, hoy han venido súper simpáticos, ahora se ven como que no, como que no están, pero están, están todos. Y van a estar aquí en la línea de salida, hoy vamos a preparar un programa bonito, divertido, hoy estamos en casa también, nos emocionamos cada vez que venimos a casa, vamos a estar en el Paraíso, en Moruña, en el Senador de Velo, en líneas generales, en Puente Arce, en todo el Valle de Pielagos, no lo vamos a pasar en grande, yo creo que lo mejor. Sin más, vamos a ir con Coches Alán a ver los titulares del programa de hoy. Gracias.